Continuamos con The Last of Us Estamos ahora usando a Ellie Del futuro Del pasado Esta es la del futuro, la que tiene que salvar a Joel Así que Continuemos, no sé exactamente que tengo que hacer aquí Si no me equivoco Me acabo de caer Bueno, en fin, ah si, me acabo de caer Estoy buscando la manera de curar a Joel Que estaba muy mal Y otra cosa Esto Esta es la segunda vez que juego esta parte Porque la primera no grabó Increíblemente, bravazo, chévere Así que Vamos a intentar Voy a intentar sorprenderme un poco Por las cosas que pasan Bueno, que solo juegué 10 minutos Así que no importa Pero Continuemos Por acá ya sale un gato Ah, mierda, me asusté el gato Maldito gato Ya bueno No sé por qué me agacho Porque sé que acá no viene nadie Pero Vamos a intentar abrir esto ¿Se podrá? No Oh, qué sorpresa Algo que quería decirles Era que Estos capítulos de The Last of Us Los estamos dividiendo Gato de mierda Sí, 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 me asustó Estamos dividiéndolos por secciones O sea Eli de antes de The Last of Us Y Eli de Durante The Last of Us Para que sea un poco más Cada capítulo Así sea un poco más largo Sea Como que tenga un inicio Un medio Y un final, ¿no? Porque si no Algunas personas que hacen Let's Plays Te suben El video Y lo paran Cuando lea la puta gana Así que Mejor Mejor que tenga un inicio Un medio Y un final Así que Vamos a Jugar aquí Vamos a jugar Hasta que acabe esta parte Del episodio Estos capítulos Si se puede decir así No tiene energía Bueno, por lo visto Vamos a ver estas cosas Ya no quiero leer nada De esto ahorita Sí, porque ya lo leí Y es largo Y a veces leo como un idiota Cuando estoy grabando Pero lo que tengo que hacer Por aquí Es lo siguiente Tengo que buscar Energía Y me Dios No puedo creer que sea La segunda vez que juego esta parte Y me acabo de olvidar De nuevo Agarrar El El contenedor de gasolina Lo que tengo que Lo que tengo que hacer Es agarrar este Contenedor de gasolina Buscar gasolina Y echársela Al generador Al generador Este de aquí Que acaba de no prender Así que Vamos a buscar la gasolina Donde será la gasolina Hay cuatro carros aquí Cuatro autos Oh, 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 oh Me había olvidado de esto Me había olvidado de esto Me había olvidado de esto Ah, 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 ah Ah ¿Estás vivo? Bueno, more Ala, ala Ya me cagué Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Subió, subió, fugió Subió, abuanta, subió, subió Subió, subió Subió, subió 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 Sudó Ya Música Silencio porfavor Cuando se acabe la música Tú sabes que ya no va a haber Ningún malo Pero como sí Esta música Es estúpida Por acá debbé Huori Algo Vamos a apretar el botón Éste Para 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 Margar ¿Dónde están? Ya bueno Sí, ahí está Por aquí está ¡Uy! ¿Por qué te escondes, mariconsuelo? Yo no debería estar buscándolo, en realidad Él tendría que estar buscándome a mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La verdad es que puedo ver dónde está Está más cerca a mí que la puta madre ¡Ah! ¡Ah! ¡Las pelotas! ¡Las bolas! ¡Pum! ¡Uy! ¡Mi última bala! Ahora muere ahogado, puto Si es que no estabas muerto, ¿eh? Ya, ahora vamos a buscar La gasolina Ya, acá está la gasolina, estoy segurísimo ¿Por qué no me muestras el botón ese? Ahí está ¡Ah! ¡Jackpot! ¡Jackpot! ¡Allá, ¿cómo haces esto? ¡Ambres la hosa y... ¡Sifonela! Y ya está saliendo, ¿verdad? ¡Gol! ¡Ahh! Buena, buena Ellie, buena, buena Bueno ya tengo la gasolina y ahora estoy dispuesto a ir a prender este generador Porque algo me dice que algo malo va a pasar. ¿Sabes qué me dice eso? Que ya he jugado esto hace un rato. Así que, así que, mejor primero vamos a buscar provisiones por aquí. Si es que hay provisiones, no me acuerdo en realidad. Acá habían unas cositas para curarme. Pim, pam, pum. Ya estoy más curada. Y ahora, ya creo que no había nada más. ¿Qué es esto? Está lleno. Soy muy sana en realidad. Muy sana la Ellie. Ya esta puerta no abre, así que ni siquiera voy a intentar abrirla. Porque sé que no abre. Uy, balas. Qué bien. Eso sí quiero. Más balas. Qué bien, también. Y seguimos. Nos vamos a llenar el tanque con gasolina. Hace un rato acabo de terminar el cómic, de leer el cómic de The Last of Us, el que se llama Sueños Americanos. Muy bueno, te cuento un poco sobre la carta esa de la mamá de Ellie que leí en un capítulo anterior. Te cuento cómo se la dan. Deberían buscarlo. Lo venden. O lo pueden bajar de internet, como todo lo que hacen. Desgraciados. Vamos a prenderlo. Fuerza, Ellie. ¡Bam! ¡Bam! Bien, bravazo. Ahora me voy a su... ¡Aaah! ¡Me caen! ¡Pum! ¡Muera! Ya. Ahora. Gracias, Ellie. No sabía. No debo pasar por el agua electrocutada. Electrocutada, electrificada. Ustedes se entiendan. Esta puerta está abierta. Vamos a buscar... Que acá había una cosita para hacer explosivos. O acá. Y subimos. Ya. Last of Us es chévere cuando tienes que explorar y todo eso, ¿no? Pero cuando llega el punto en el que tienes que pelearte contra los demás. O sea, cuando tienes que pasar los cuartos. ¡Aah! Como que a mí me llegaba un poco porque cada rato me encontraban. Y es una de las razones por las cuales... Este... Metal Gear me parece... Sufro bastante con Metal Gear. Easy. Easy. ¡Aah! Control ya. Porque cuando se pone stealth el juego, o sea, que tienes que pasar desapercibido. Soy... Soy el peor... El peor... Espía... Del mundo. Porque me encuentran a los 5 segundos. L3. ¡Wow! ¿Qué será? Tengo que ir por allá. ¿Cómo llego por allá? ¿Cómo llego por allá? Bueno, vamos por acá. ¡Para! Vamos a salir. ¡Corre, corre, corre! ¡Aah! Ya. Por lo visto estoy bien aprovisionado. Tengo bastantes cosas. Ah, y por acá habían otras cosas que tenía que hacer. Tengo que abrir esto. Suena como que te vas a encontrar un... Un malandrín. Un creeper. Ahí. ¿Y por qué suena...? Esas... Esas tonadas... Que están... Que suenan cuando mueves algo... Es como las películas de terror de ahora. Que en verdad no te dan miedo la película. Sino... Eh... Te dan miedo los sonidos fuertes que pone. Por ejemplo, alguien está subiendo las escaleras. Tuk, 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 tuk. Y un enjalo... ¡Paa! Y te hace cagar de miedo. Eh... Eso me parece hasta el culo de las películas de terror. De ahora. Pero bueno, no estamos hablando de las películas de terror de ahora. Estamos jugando The Last of Us. Left Behind. Rada. Rada. Vamos a dejarlo acá. ¿Un Play 4? Parece la caja del Play 4, ¿no? Pero es un tele. Aguanta. Capaz hay cosas así chéveres por aquí. Intel. Oye, dice Intel. ¿Le habrán pagado Intel para hacer eso? 480p. ¡Ja! Una compu... Shapiro. Shapiro. Ah, soy un lector hasta el culo. ¿Y esta marca qué es? Kuroma. O... Ya bueno. Sigamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, concha de mal! ¡No! ¿Ya? Por aquí es. Me agacho. ¡Ey, ey, 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 ey! Por lo visto. No por lo visto, sino, mejor dicho, de todas maneras voy a tener que pelear contra unos cuantos individuos en un toque. Y si ven que el video está cortado como 50 veces significa que me he muerto más de 50 veces, así que está eso. Voy a rezar unos 50 padres nuestros antes de entrar, porque en verdad, no sé ni qué estrategia es la que voy a aplicar acá, pero sí, se vienen unos cuantos infectados y otros de los acechadores. ¿No ves? ¿No ves? Mira. ¿Qué chucha es eso? Hay un culo de gente, no sé cómo atacar, no sé cómo... Bueno, en fin. Voy a tratar de ir suavecito... Ya, ya, vamos bien, vamos bien. Si la paso a la primera, puta, sería lo máximo. No, no, ya me escuchó. ¡Noooo! Obviamente no le iba a pasar a la primera. Pero, ¿por qué las luces? ¿Por qué las luces? Las luces los intimidan a estos sujetos. A ver... Voy a hacer lo mismo. En verdad, mi táctica no ha cambiado para nada. Solo que ahora cuando venga este huevo, le voy a meter más balas. ¡Bum! ¡Ay, fallé! ¡La cague! ¡La cague! ¡La cague! ¡La cague! ¡Ah! ¡Muchéan Tabaron! ¡Muchéan Tabaron! ¡Muchéan Tabaron! ¡Muchéan Tabaron! ¡Muchéan Tabaron! ¡Muchéan Tabaron! ¡Ya! ¡Ya no vamos, nos vamos, nos vamos, no, vamos, vamos! A la mierda, la mierda contado, a la mierda con los juegos. ¡A la mierda con los juegos! Puedo eliminar con el juego, peleense ustedes Esa estrategia estuvo de puta madre, si es que me salvo, de verdad Bien, carajo, que bien Habia llegado hasta ahi en la vez anterior que les dije que que jugue Oh, oh shit Carajo No, me puta Me salvo Me salvo Y me matan Ya bueno Ahora por lo menos ya sabemos que va a venir uno aca Y ya no vamos a burlarnos de los otros Estoy seguro que habían Algunas cosas cheveres ahi para mirar y leer Que carajo Habia una puerta abierta Ala, es mas de uno Ya, vamos a agarrarlo suavecito Suavecito A la mierda, a la mierda con el suavecito A la mierda, a la mierda Mal idea esto eh Ah, por aca vine Ya, ya, ya Osea estoy donde empece No me jodas No me jodas Voy a tratar de no usar balas Obviamente eso va a ser super imposible Son solo dos Ya, dos Dos es un numero bastante manejable En The Last of Us Pero cuando se trata sobre De estos sujetos extraños En realidad Dos está bien cagado Voy a agarrarlo suavecito Bien que se han separado Porque si no se hubiera separado Sentía que lo tenía cerquita No me huele, ¿no? Porque Estoy seguro que Eli no se baña Hace un par de Años Ya, cuchillo Bien, cuchillo Ya El otro ni cuenta De que su amigo está más muerto Bueno, están muertos los dos Desde hace rato Acá hay curas Medicinas Ya, ya Este bro lo voy a agarrar así Por Detroit Sobre todo cuando no juegas Después de bastante tiempo Es medio fregado Pero, en fin Ay, ay, ay Ay, ay, ay La puta madre Ya, cállate No, aquí no hay nadie, brother Ah, 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 ah Bueno, por último Le puedo A puta madre Ah, 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 ah Ah fully fallo todavía Fallo Ya, lo bueno es que está lejos Este pum Hey, ay otro Hay gente Ah, ya bueno Toma, puto Ya bueno, por lo visto Espero que ya no haya nadie más A ver No sé qué tan cheat o qué tan Hasta el culo sea que use este tipo de O sea, esto Porque en Batman lo sé, pero hasta por las huevas Pero en fin La verdad es que si me dicen algo me va a llegar completamente el pincho Porque igual lo voy a seguir usando Dale, eso sí me hizo bulla Ah, tengo que ir al helicóptero ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir al helicóptero? Lo peor es que estoy leyendo todo Pero no sé por qué tengo que ir al helicóptero Eh, ¿por acá? Ah, sí, era por acá Oh, oh, oh Ya, no te caigas Ellie, por favor La ciudad ¿Cómo salto? Ahí está Ahí está No sé qué dice Oh, 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 oh Yo no haría esa hueá Pero ni cagando Y eso sí que no hizo bulla Eso sí que no hizo bulla Medicina Ahora el de atrás está Vivo, muerto Ah, ay, qué lindo Voy a llorar Voy a llorar No sé what ¿Cuál es el de atrás? No sé quéito